Balandrón, saludos, ¿cómo está? Oiga No puede ser posible Vivian ¿Cómo es esto que me vas a sacar de donde estoy? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo hago mi programa? Verita a su manerita Héctor, en Puerto Viejo Los sicarios, el pan de cada día Lo bueno es que el 1 de abril se acaba toda la delincuencia Y sacariato con el IVA Saludos Héctor, estaba en personaje Estaba en personaje, verita a su manerita Saludos Héctor Villavicencio En Puerto Viejo, los sicarios son el pan de cada día Lo bueno es que el 1 de abril Se acaba toda la delincuencia y sicariatos Con el IVA Ay Diosito Ay Diosito, apiádate de nosotros Oye Vivian Vivian Habla serio No me hagas esto pues ¿Cómo me vas a dejar Así en oficina? ¿Y ahora dónde hago el programa? Que pague arriendo Yo no pago arriendo ¿Cómo va a pagar arriendo? Si a mí todos me dan poniendo Todos me dan haciendo Lo único importante es mi Veracidad Mi cara Mi rostro Estos pelos manabas El resto tiene que poner Micrófono Cámaras Todo tiene que ponerme Si yo soy el artista Habla serio Vivian Si somos panas Tú eres mi pan ¿Yo qué culpa tengo Que Diana Salazar Te está investigando ¿Qué culpa tengo yo? Vamos Vivian Somos panas Oiga pero que suerte Ya vi unas cosas en redes Donde ya el señor Carlos Vera Estrena su nuevo estudio Bueno cada quien con cada cola hermano Yo no me amargo la existencia Insisto siempre lo que digo Prefiero vivir tranquilo en paz Y chiro si es posible Pero no estar tan así comprometido Alguien ya me imagino que le ofreció No sé Pero ya estrena nuevas oficinas Lo cierto es que Las oficinas En donde estaba funcionando El programa de Carlos Vera Habían sido propiedad De Vivian Hernández Hoy investigada por Lavado de activos El abogado de Vivian Hernández Lo toma el señor Carlos Vera Me imagino yo que en el proceso Para probar La honradez De su defendida Porque él dice en su argumento Y es válido Que Carlos Vera No tendría que aceptar O por qué aceptar Hacerse cargo de oficinas Asumo yo Asumo yo Gratenches Porque si tú alquilas No tienen por qué sacarte O sea tú alquilas Y haces un contrato Y ahí te tienen que votar Por último Dice espérate que se me acabe el contrato ¿Verdad? Y la defensa era Esta es la prueba De que mi defendida Es honesta Porque Carlos Vera Es una persona pública Es una persona conocida Y él no va a involucrarse En actos de lavado de activos No va a aceptar Nada de alguien Que supiese Supiese O existiera Una pizca de duda En la honorabilidad No sé si esto Realmente lo puedan Ejecutar dentro del proceso Pero es lo que el abogado Le dijo Sin embargo El abogado Alfonso Zambrano Le mandó a decir esto Don Carlos Vera Vivian Hernández Está esperando Que le entregue Las llaves Y le restituya A las oficinas Debidamente inventariadas Que usted Ocupa Hasta hoy Una vez Que han formulado Cargos a ella Requerimiento verbal Fue Ya enviado Qué lámpara Esa nota Ojo Que este pana Tiene algunos Algunos programas Tiene como 3 4 programas Haciendo entrevistas En todo caso Mis queridos amigos Dentro del caso Amistad En donde aparece También el señor Carlos Vera En fotografías Estaría Este tipo de situación Que ojo No tiene vinculación No es que estamos Diciendo Nada que ver Nada que ver Por eso yo siempre creo Que es mucho mejor Siempre tener las cosas Tuyas O sea Tuyas en el sentido A ver Vamos a hacer esto Cuánto me cuesta Voy a hacer el show Cuánto me cuesta El arriendo Quiero una grabación Cuánto me cuesta La grabación Porque incluso yo creo Que las amistades Se fortalecen así Por ejemplo Yo a mí me gusta así O sea Yo agradezco Acepto Pero siempre que puedo Pagar Lo hago Porque creo que es Creo que es justo Creo que es justo Justamente veía un meme Y lo puedo hacer Para el show también Como un pequeño chiste Que decía La gente va a comer A un patio de comidas Pagas por adelantado Te toca hacer cola Te maltratan En muchos casos Te dan la comida Si te gusta bien Y si no Nada No reclamas Y vas contento Y tú llevas tu plato Y tú mismo buscas mesa Vas en cambio Al local de tu amigo Emprendedor Vas y lo primero Que haces es criticar Si se demora en algo No quieres comer Te pones bravo Y encima dices Que todo está caro Y quieres rebajas Hay que ser agradecido En la vida Y siempre retribuido Con el tema económico En todo caso Mis queridos amigos Esto solamente es para La anécdota Y para la información Nada más No hay aquí No hay absolutamente Nada ilegal No está haciendo nada malo Llama la atención Pero bueno Nosotros no vamos a hacer Lo que generalmente Hacen ellos Cada vez que hay una foto Con alguien investigado Con correa Que lo quieren embarrar El señor tiene fotos Con Mayra Salazar Fotos con Vivian Hernández Yo no estoy diciendo Que el señor es Parte de esta trama De corrupción No vamos a caer En lo que son ellos No vamos a transformarnos En lo que despreciamos Jamás haremos eso Y eso para que le sirva De lección Que no porque te tomas Una foto Ya eres responsable El señor no es responsable El señor no está vinculado Ha ocupado una oficina Y ya le dijeron Haga el favor De retirarse Eso es todo Se acabó Ha 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 ha